en el transcurso del tiempo van a ir apareciendo otros participantes. Bueno, el tema que tenemos que ver hoy en el práctico corresponde a histología del aparato genital masculino. Más o menos ustedes en el último práctico estuvieron viendo histología del genital femenino y seguramente se hizo mención a que en general la mayor parte del aparato genital masculino-femenino tiene su origen desde el punto de vista embriológico en lo que es el mesodermo o en la cresta urogenital. ¿Cierto? Bueno, con esa idea entonces nosotros vamos a ver unos slides y vamos a ir viendo, digamos, bueno, qué estructuras componen, constituyen el aparato genital masculino. En este caso, en este primer slide, vemos nosotros un esquema que en realidad creo que es del ROS. A grandes rasgos, fíjense que nosotros vamos a tener que, digamos, analizar la estructura histológica de la mayor parte de los componentes de este aparato que, digamos, lo constituye el aparato genital masculino. En este esquema nosotros vemos esta estructura que corresponde al testículo, después con los canalículos o conductos, en este caso serían excretores, después viene la retetestis, después viene el epididimo que aparece como un sinusoide, todo el epididimo. El epididimo, a los fines de estudiarlo, se describe una cabeza, un cuerpo y una cola. Y después esto se continúa con el conducto deferente o vaso deferente para después llegar a formar parte, bueno, obviamente, de lo que sería la parte de la uretra, antes de la uretra, la vesícula seminal, la próstata, la uretra prostática y la uretra peniana, constituyendo después el pene. Esta otra imagen corresponde, digamos, a un corte ya histológico de lo que sería el testículo. En esta estructura, fíjense que también, más o menos, podemos describir toda esta área que corresponde al testículo, en donde vamos a poder observar los túbulos seminíferos y todos los otros componentes de cada testículo en sí. Esta otra parte correspondería, digamos, a la parte del epididimo, la cabeza del epididimo, después acá la parte del cuerpo del epididimo, ¿sí? Esto sería la foto de un preparado de un corte histológico de testículo, ¿sí? Intenta representar a esta otra imagen que era un esquema. Entonces, ya cuando nosotros tenemos esto en mente, podemos ya ir directamente a observar imágenes que corresponden al corte, digamos, histológico de testículo con distintos, digamos, niveles de resolución. Este esquema, que está acá a la derecha, nos sirve para más o menos orientarnos después cómo en estas otras imágenes que corresponden a los preparados, tratar de ubicar los distintos componentes, digamos, en este caso, de la pared del testículo, ¿no? Y algo muy importante que lo voy a mencionar acá, que aunque realmente en la práctica nosotros no lo podemos visualizar en microscopía, porque más que una estructura en sí única, constituye, digamos, una unidad de funcionamiento, que es la barrera hematotesticular, ¿sí? En este esquema nosotros podemos ver lo más externo, que es la parte inferior, correspondería, digamos, a tejido conectivo, que va a estar dando, digamos, en este caso, a la parte del envoltorio de lo que sería un tubulo seminífero. Si yo comparo esta imagen con la que está acá al lado, fíjense que esta área que corresponde al eje conectivo es lo que yo puedo visualizar como líneas, ¿sí? Que rodean a un tubulo seminífero. Esto es un tubulo seminífero, ¿sí? Entonces, ¿esta imagen a qué corresponde? Esta imagen corresponde a un corte, más o menos puede ser en este lugar, donde yo observo, fíjense, distintas estructuras que, a esta altura yo ya sé que son núcleos de células, porque se ven, digamos, son prominentes, núcleos de células que constituyen la pared de un tubulo seminífero. Entonces, volviendo al esquema, fíjense que acá yo puedo reconocer distintos tipos celulares. La que sobresale es esta que está representada acá en marrón, fíjense que es una célula de Sertoli. La célula de Sertoli en realidad es la célula que constituye lo que podríamos definir como el epitelio, el tubulo seminífero, fíjense, en donde es la célula que sirve, digamos, para el alojamiento y la diferenciación y el desarrollo de la célula de la serie espermatogénica. Entonces, esta célula de Sertoli, que acá yo la veo, muy, digamos, prominente, en adopción o mediante mecanismo o proceso de, digamos, de complejos de unión, junto a otra célula de Sertoli, van a constituir en realidad lo que se llama la barrera hematotesticular. Fíjense en este esquema, entonces yo tengo esta célula de Sertoli acá, con un núcleo que en el microscopio, después vamos a ver que se ve un núcleo, digamos, pálido, pero con un nucleolo muy prominente. Acá en el esquema está muy bien representado, fíjense. Es un nucleolo prominente, el de esta célula de Sertoli, lo mismo que este nucleolo prominente de esta otra célula de Sertoli. Entonces, las células de Sertoli van, en su interacción una con otra, van a constituir o conformar lo que nosotros conocemos como barrera hematotesticular. ¿Y qué importancia tiene esta diferenciación, digamos, en el tubulo seminífero o en el aparato genital masculino, en este caso? La importancia que tiene es que permite que toda esta área donde nosotros vemos varias células, por supuesto, decimos varias células porque vemos varios núcleos, todas estas células de la serie espermatogénica que van a comenzar su proceso de diferenciación y maduración en la pubertad, puedan desarrollarse en un ambiente o en un microclima, digamos, alejado del reconocimiento inmunológico del organismo. O sea, el sistema inmune del cuerpo, del organismo humano, no puede, digamos, acceder a esta célula. O sea, que esta célula está en un microclima o un microambiente totalmente alejado del sistema inmunitario. Y eso, gracias a que las células de Sertoli y todo el complejo, digamos, de unión que establecen entre ellas, permiten una separación entre este sitio donde yo veo que transcurren vasos, ¿sí? Que está, digamos, en pleno funcionamiento, donde el sistema inmune es muy activo, no puedan acceder a este microambiente. De ese modo, entonces, nosotros, en el tubulo siminífero, podemos destacar la barrera hematotesticular, que es la que me va a permitir que estas células de la serie espermatogénica puedan diferenciarse sin ser reconocidas por el sistema inmune. Ahora bien, ya con esa idea en este esquema, yo me traslado a esta otra foto donde yo puedo ver realmente cómo lo voy a observar en el microscopio. Este es un nivel de resolución que es el más común con el cual yo me voy a encontrar siempre en un preparado de testículo, donde veo estructuras redondeadas con una luz en el interior, fíjense, cada una de ellas corresponde a un tubulo siminífero en una sección transversal. Algunas secciones son oblicuas y otras longitudinales. Fíjense que esto se ve alargado porque este tubulo siminífero fue seccionado con una orientación prácticamente casi oblicua. Por eso es que las estructuras, digamos, las imágenes o las figuras no se ven todas iguales, pero todas ellas sí tienen una luz en el interior. Entonces, este es un corpo histológico de testículo de testículo humano en un estadio ya adulto. ¿Por qué digo adulto? Porque si este corte fuese de un prepuber, no adulto, o un neonato, por ejemplo, estas estructuras no se verían con luz, se verían todas, digamos, ocupadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún no ha tenido inicio, digamos, todo el proceso de diferenciación y maduración de la serie espermatogénica. ¿Sí? Entonces, yo no tengo dónde equivocarme para reconocer un corte histológico de testículo. ¿Sí? Ahora bien, entonces, vamos a tomar alguna de estas estructuras y lo vamos a señalar en esta otra imagen donde yo decía, bueno, fíjense a lo que nosotros por ahí en alguna, no toda la bibliografía, pero muchas de ellas hacen mención del epitelio seminífero. En realidad, no es un epitelio en los términos en que nosotros conocemos al tejido epitelial. ¿Sí? Bueno, fíjense que con este nivel de resolución yo puedo ya ver que hay núcleos de distintos tamaños y con distintas formas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después en el preparado cuando hacemos con el microscopio. Esto correspondería entonces a un corte histológico de testículo. Esto corresponde a una imagen de un corte de epididimo. Fíjense, es parecido porque se ven estructuras, digamos, redondeadas con una luz en su interior, pero ya las estructuras acá son más alargadas y si nosotros observamos después que la pared que constituyen estas estructuras redondeadas no son, son muy diferentes a las que veíamos anteriormente. ¿Sí? Acá el epitelio sí es un epitelio y tiene características particulares. Fíjense que en esta imagen al lado podemos ver que esta es la luz de una sección de una porción de un corte de epididimo donde vemos un epitelio que en alguna zona parece ser pseudoestertificado pero es un epitelio cilíndrico simple con aspectos pseudoestertificados en alguna zona pero en esta parte por ejemplo es un epitelio cilíndrico simple que tiene en la luz o en el polo apical de las células epiteliales de epididimo una diferenciación que son los estereocilios ¿Sí? Bien, esto sería lo que corresponde a corte histológico de epididimo. Estas otras imágenes corresponden a corte histológico de conducto deferente. ¿Sí? Este es con menor nivel de resolución donde vemos una estructura digamos constituida por una pared muy importante prominente que delimitan una luz en el medio que es la luz del conducto deferente. ¿Sí? Obviamente que con un otro nivel de resolución en esta otra imagen por ejemplo puedo ver que la luz esa del conducto deferente está delimitada por un epitelio cilíndrico también. ¿Sí? Con este nivel de resolución puedo definir esa característica. Y después el resto de la pared de este conducto está constituido por músculo y todo esto con hematoxilina yo puedo decir que es un músculo liso. Me da esa impresión obviamente que después yo bueno con el microscopio voy a corroborar toda esta suposición que estoy haciendo con este nivel de resolución. ¿Sí? Después la próxima estructura siguiendo digamos este la el conducto digamos todo el trayecto del aparato de las partes que componen el aparato genital masculino nos encontramos con la vesícula seminal. La vesícula seminal es una vendría a ser como una como una una parte digamos que del conducto deferente sale ¿Sí? En la en la porción que corresponde a su desarrollo como una ampliación sería del conducto deferente son dos vesículas seminales obviamente y esta está constituida también por una por un tipo de epitelio glandular ¿Sí? Por supuesto que todas estas imágenes que se ven en blanca delimitada por una línea más oscura corresponden a un epitelio delimitando una luz que con nivel con un nivel de resolución mayor vemos que se constituye de esta forma esta es la luz de una porción de la vesícula seminal delimitada o reada por un epitelio cilíndrico en este caso es glandular y la pared de la vesícula seminal seguramente vamos a después a ver o vamos a reconocer que está constituido por músculo liso la próxima estructura que corresponde analizar es próstata la próstata también es un órgano que corresponde al aparato genital masculino que prácticamente la podríamos definir como una estructura glandular esas luces que aparecen en el interior de este campo corresponden a glándulas tubulos alveolares todas ellas por supuesto revestidas o constituidas por un epitelio de tipo secretor con otro nivel de resolución fíjense que esas luces verdaderamente están delimitadas por un tejido epitelial acá por ejemplo yo puedo reconocer con este nivel de resolución que transcurren líneas anaranjadas rodeando ese epitelio fíjense que en esta otra en la parte superior derecha de la imagen yo veo que estas estructuras corresponden a músculo liso y acá abajo en la parte inferior derecha es donde yo puedo ver que también el epitelio da la impresión como que si fuese un epitelio pseudo estratificado pero es un epitelio cilíndrico de tipo glandular y estas otras imágenes corresponden a un corte de un preparado de pene fíjense que esta estructura obviamente tiene dos imágenes centrales prominentes que son los cuerpos cavernosos y después tiene acá en la parte inferior el cuerpo esponjoso son estructuras digamos básicamente constituidas por porciones especiales de tipo vascular venosas con una particularidad digamos en cuanto a la funcionalidad que va a estar dada digamos por la característica propia de la inervación y la capacidad de respuesta de las estructuras vasculares esta a estímulos nerviosos y a estímulos hormonales esta imagen que corresponde a la derecha corresponde a un corte transversal del cuerpo esponjoso ¿por qué? porque lo que se ve en el interior corresponde a uretra esta sería uretra peniana lo que lo rodea es una estructura digamos muy digamos particular también porque es el cuerpo esponjoso constituido por una serie de estructuras vasculares con capacidad de adaptación de acuerdo al requerimiento bueno eso sería más o menos los preparados que nosotros ahora vamos a pasar a ver alguna duda con respecto a estas imágenes que hemos presentado para ya después ver porque en realidad estas nosotros las proyectamos para poder después ir porque cuando vemos con el microscopio perdemos digamos así la referencia digamos macroscópica o anatómica del preparado que estamos observando ¿sí? alguna pregunta dos minutos de silencio para que alguno quiera hacer algún tipo de pregunta buenos días perdón la demora yo estaba me equivoqué y entré al aula de histología del día martes estaba sola ahí recién ahí luego advertí que había entrado al aula del martes no la del lunes así que disculpas por la bueno bueno Vero entonces ahí mostramos digamos los preparados en general así que ahora vos tenés preparados tengo preparados preparados bueno voy a compartir la pantalla bueno entonces dejo de compartir voy a compartir primero la pantalla del Atlas de Histología de la Universidad Nacional Autónoma de México que a mí me gusta pero en particular en particular me gusta en este tema en particular me gusta en genital masculino porque los preparados que tienen acá en esta colección de este Atlas voy a arrancar con el Atlas después vamos a pasar si quieren al microscopio virtual son muy similares a los que tenemos nosotros en el laboratorio en la facultad así que este es el Atlas que prefiero para algunos temas en particular este que está acá es un corte de epitelio en realidad el primer corte es de coballo ahora vamos a pasar a unos cortes humanos pero bueno es un lindo corte para ver porque muestra este es un corte de testículo las múltiples las múltiples luces que típicamente aparecen en un corte de testículo que corresponden a los tubulos seminíferos cortados en diferentes sentidos vamos a ir directamente a un corte de testículo humano miren fíjense este es un corte de testículo humano aquí se observan otra vez los tubulos seminíferos que recién describía el doctor cuando les mostraba digamos el panorama para ubicarse anatómicamente cada uno de estos estas luces estas estructuras con luz central corresponden a una sección de tubulos seminíferos entre ellos nosotros vamos a ver una estructura de tejido conectivo que le da sostén a estas estructuras tubulares que como ustedes estuvieron viendo recién las paredes de estos tubulos el epitelio si bien está constituido digamos por las células epiteliales que son las células de Sertoli más las espermatogonias a toda la serie espermatogénica en desarrollo tenemos allí células mioepiteliales delimitando y tejido conectivo pero entre en los intersticios entre los tubulos seminíferos cantidades variables de tejido conectivo donde además apreciamos estas células estoy apoyando acá y estoy pasando de imagen a animal tenganme paciencia estas celulitas que ustedes ven aquí estas fíjense que se distinguen por tener el núcleo bien redondeado aquí estamos entre tubulos seminíferos esto corresponde a un tubulo seminífero a la pared de un tubulo seminífero esto corresponde a la pared de otro tubulo seminífero esto corresponde a la pared de otro tubulo seminífero este es un vaso sanguíneo pero aquí encontramos estas celulitas de nucleolo bien marcado y nucleolo prominente que corresponden a las células intersticiales de Leib vamos a ir ahora otra vez acá visto de lejos para ubicarnos nuevamente estas células que señalábamos recién las encontramos aquí acompañadas del tejido conectivo aquí en los intersticios son las células de Leib que se disponen entre los tubulos seminíferos vamos a acercarnos un poquitito más aquí entonces miren un grupo de células de Leib vamos a ver a Mirina Ochoa y aquí en este corte es muy lindo porque se ve bien la estructura de sostén del tubulo seminífero donde apoyan las células de Sertoli las células de Sertoli los núcleos de las células de Sertoli son estos que ustedes ven aquí estos núcleos de células con cromatina laxa un núcleo de lo prominente de límites difusos fíjense citoplasma clave límites difusos no puedo ubicar la extensión de la célula de Sertoli porque tiene el citoplasma todo distribuido constituyendo uniones oclusivas con otras células de Sertoli son las verdaderas células que sellan este epitelio y que separan a las células diploides espermatogonias de toda la serie haploide que ya habiendo sufrido la meiosis 1 son células haploides y se diferencian en espermatozoides entonces célula de Sertoli 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 y por debajo de ellas en relación a la pared mioconectiva el tejido conectivo y células miopitoriales del túbulo seminífero las espermatogonias y por encima de los límites planteados establecidos por la célula de Sertoli todas estas células que son los espermatocitos en diferentes estadios de diferenciación si ustedes se fijan en este tubulo seminífero de aquí aquí vemos los núcleos ya de espermátidas miren que chiquititos que son las espermátidas ya prácticamente maduras vamos a otro acá teníamos otro un acercamiento para que apreciemos las células de Sertoli fíjense células de Sertoli aquí estas en el interticio perdón células de Leydig las células de Leydig entre el interticio las células endócrinas intersticiales de Leydig también entre los túbulos seminíferos ya no como las células de Sertoli que veíamos aquí formando parte del epitelio seminífero sino en el interticio las células de Leydig que también cromatina relativamente laxa nucleolo prominente fáciles de identificar aquí tenemos otra localizadas muchas veces en grupos como aquí en el estroma del testículo ¿cómo se llama el atlaseste? el atlaseste se llama gelatastristología de la Universidad Nacional Autónoma de México entonces ponen histología UNAM y van a ser linkeados van a ser direccionados rápidamente a la página ¿sí? voy a salir de aquí ahora y voy a poner un corte de testículo con el microscopio virtual ¿cambié de página o sigo en el atlas de la UNAM? porque nunca sé que... se cambió profesor perfecto bueno aquí tenemos un corte de testículo fíjense vamos a hacer un zoom vamos a acercar un poquitito y aquí el atlas virtual es diferente del microscopio virtual fíjense aquí nosotros podemos aumentar recorrer tenemos un corte de testículo teñido con hematoxilina o sin donde vemos todas las características de este epitelio seminífero de los tubulos seminíferos miren que acidófilo el estroma entre los tubulos seminíferos del tejido conectivo y que bien se nota la pared del tubulo seminífero esto es debido a la presencia de estas células mioepiteriales los leiomiocitos los leiomiocitos corresponderían a las fibras musculares en realidad estos no son leiomiocitos son células mioepiteriales los leiomiocitos es un nombre propio que reciben las células musculares lisas entonces nosotros si nos acercamos un poquitito más podemos ir a ver estos detalles de los que hablábamos recién si vamos a encontrar vasos sanguíneos como lo que vemos aquí y vamos a apreciar una imagen que nos es relativamente familiar de los textos que hemos estado estudiando en años previos de la carrera fíjense estas células en el epitelio seminífero donde se ve como si tuvieran una granulación ¿se aprecian? ¿sí? esta esta ¿sí? esta esas células parece que contuvieran una especie de granulación en el interior corresponde a los cromosomas meióticos en estadios diferentes de diferentes contactación desde profase hasta la anafase que le dan este aspecto granulado a la célula porque estas células están sufriendo el proceso de hernia ¿sí? tenemos los espermatozitos de tipo A los espermatozitos de tipo B primarios secundarios toda una diferenciación teórica que ustedes van a van a leer pero que es bastante difícil de aplicar ¿sí? a la secuencia histológica ¿sí? pero básicamente estas células con esta granulación que nosotros vemos ahí corresponde se ven con este aspecto fíjense aquí que bien que se ven ¿sí? mirenlas todas las células están sufriendo el proceso de meiosis y esa granulación corresponde a los cromosomas segregantes no debo confundirlas con las células de Sertoli aquí tengo una célula de Sertoli fíjense una célula de Sertoli que bien que sea precioso nucleolo no debo confundir el núcleo de la célula de Sertoli con este núcleo granulado con esta célula ya no hablo de núcleo con esta célula que presenta esta granulación que corresponde a las estructuras cromosónicas segregadas ¿sí? allí además entre los intersticios miren que bien que se ve aquí entre los intersticios esta que tengo aquí vamos a marcarla la que puedo utilizar esta que corresponde aquí que tengo aquí me dice que tengo inhabilitada la célula sí corresponde a la célula de Leydig ¿ven? una célula de Leydig voy a volver a tomar la cluma otra célula de Leydig ¿sí? puedo identificar claramente estas células de Leydig miren ustedes los límites claros del núcleo con el núcleo leoprominente la cromatina muy larga ¿sí? las células mioepiteliales ¿sí? difíciles no imposibles pero muy difíciles de distinguir en la pared aquí en la pared del túbulo seminífero ¿sí? aquí tengo la pared del túbulo seminífero cada vez que levanto la pluma pierdo la capacidad de dibujar ¿sí? esta sería la pared del túbulo seminífero y allí estas células estos núcleos pueden corresponder tanto a fibroblastos secretores como a células mioepiteliales no imposibles de distinguir ¿sí? pero acá en este preparado en particular ¿sí? podría yo encontrar algún núcleo más clásico más típico como este como este de estructura de una célula contractil como este otro ¿sí? que corresponderían a las células mioepiteliales ¿sí? vamos a dejar un poquitito lo otro destacable hay en esa proyección con ese nivel de resolución es que se pueden apreciar digamos núcleos con distintos tamaños o sea eso que la profesora estaba describiendo como por ejemplo espermatocitos entrando en meiosis con núcleos grandes y después en la parte ya más cerca de la luz células con núcleos de tamaño mucho menor después de haberse producido la división ¿no? se ve claro y acompañando esa división además todas las modificaciones morfológicas que esta célula sufre porque de ser una célula de límites irregulares de un volumen importante tiene que quedar reducida una celulita muy pequeñita como esta que vemos aquí voy a volver a la clase de la UNAM ¿sí? miren este es un espermatozoide ¿sí? aquí tenemos fíjense estructura de la de la región de la cabeza fíjense que esto es prácticamente todo núcleo el citoplasma escaso con la vesícula acrosómica apenas se distinguen aquí tengo la zona del cuello y la cola del espermatozoide es una célula muy pequeña comparada con aquella célula de la que proviene el espermatozoide ¿sí? la célula la espermatogonia diploide y las espermátidas que le dan lugar ¿sí? entonces estamos aquí en esta panorámica de testículo aquí esta es la zona en la que estábamos dibujando fíjense este atras es muy lindo también porque les permite a ustedes identificar estructuras señalarlas si ustedes están estudiando están repasando algún tema y encuentran en el recorrido con el microscopio virtual alguna estructura que les es llamativa que no pueden identificar no tienen más que marcarla con la aplicación de la pluma que tienen aquí y hacer una captura de pantalla y armar un documento para traer a la consulta ¿sí? estas son las bondades que tiene el atras ¿sí? las límites fibrosos de la estructura del testículo recuerden que el testículo está separado en lobulillos de tejido conectivo denso no modelado ¿sí? que forman esta estructura que lo contiene ¿sí? el preparado está muy lindo fíjense que además incluye aquí esta estructura que corresponde al epididimo ahora vamos a ver primero vamos a ver en el atras de la UNAM y después vamos a volver a este preparado ¿sí? acá tenemos epididimo ¿sí? creo que una porcioncita de la rete testis se alcanzaba a ver aquí ¿sí? aquí vemos una estructura que corresponde a la rete testis ¿sí? algún vaso diferente de los que comunican la rete testis con con el epididimo habría que verlo de cerca ahora yo acá no lo veo bien ¿sí? pero aquí tenemos una estructura que corresponde a rete testis a continuación del testículo fíjense de este estroma fibroso que lo rodea se alcanzan a apreciar algunos de los tabiques que separan al testículo en los bolillos ¿sí? vamos entonces al atrás de la UNAM para ver aquí ¿sí? un corte ¿sí? histológico de epididimo acá tenemos esto habíamos visto hacía un ratito en las imágenes que les mostraba el doctor fíjense voy a poner esta en pantalla completa porque si no me molesta el si no me molesta aparece la leyenda ni bien muevo el curso bueno fíjense estas estructuras redondeadas ¿sí? o alargadas de diferente morfología corresponden a diferentes secciones del epididimo cortado el epididimo ya por supuesto no tiene un epitelio seminífero su función no es la de la de producir espermatozoides aquí lo que vamos a tener es formando las paredes estatizando las paredes del epididimo es un epitelio cilíndrico simple a pseudoestratificado a pseudoestratificado y que contiene en la porción apical otra vista aquí vamos acá tenemos un aumento de la imagen de recién fíjense estas células cilíndricas ¿sí? los núcleos más bien redondeados dispuestos en la base pero todos a la misma altura clásica apariencia de los epitelios cilíndricos con los núcleos en empalizada y se aprecian estas diferenciaciones apicales aquí ahora después cuando lo veamos en el microscopio virtual vamos a ver más de cerca que corresponden a los estereocilios los estereocilios tienen un nombre poco feliz porque el nombre estereocilio nosotros nos hace pensar en cilios más no son cilios estas son estructuras recuerden que los cilios son diferenciaciones apicales con capacidad de movimiento internamente por microtúbulos con proteínas anexas como las dineínas que les permiten el movimiento y apoyar con gasto de energía son estructuras que pueden realizar un movimiento batiente por lo general coordinado los estereos son estructuras que de manera análoga a las microvelocidades están constituidas internamente por filamentos de actina tienen una longitud mayor y además presentan ciertas ramificaciones estas estructuras que vemos aquí corresponden estereocilios lo que vemos en la luz del epidismo son espermatozoides todo esto que nosotros vemos aquí toda esta cosa como peinada que vemos aquí corresponde a la sumatoria de colas de los espermatozoides que están ahí en tránsito también encontramos en la pared de cada uno de estas luces tejido conectivo y células mioepiteriales vamos a ver otra imagen otra vez epididimo misma cosa fíjense que puede haber acúmulo de gránulos secretorios en la porción apical de estas células del epididimo la luz ocupada por espermatozoides todo esto es hematoxilina ocina son tensión con hematoxilina ocina y aquí se ponen de manera que esto se ve un poquitito mejor todas las acalas que vemos los espermatozoides fíjense que los misteriosilios se ven acá como unas cosas alargadas porque son verdaderamente más largas que las microvelocidades y más irregulares vamos a ir ahora al microscopio virtual porque ya se me me quedo sin imagen en el atlas vamos al microscopio virtual y vamos a ir aquí a la zona del epididimo aquí estamos bueno en este acá en algunas secciones como ustedes pueden ver la porción de las estereosilios se ve verdaderamente guaranga porque fíjense toda esta cosa que ustedes ven aquí que corresponde a los estereosilios acá el preparado muestra en algunas zonas algunos artefactos que son roturas preparados pero miren aquí porque en algunos textos se describe el epitelio del epididimo como pseudoestratificado miren los núcleos como a diferentes alturas este este testículo no sé si este no sé si es humano me tendría que fijar aquí en el directorio voy a ir acá atrás no, no quiero salir del sitio web quisiera ir es humano es humano ¿no es cierto? ¿sí? sí perfecto bien nosotros lo podemos recorrer entonces vemos aquí las diferenciaciones apicales fíjense el estroma conectivo también otra vez las múltiples luces están rodeadas por un estroma conectivo ¿sí? entre esas células epiteliales y las diferenciaciones entre el sirio son verdaderamente más largos entre ellos estructuras vasculares esto que vemos aquí corresponde a una estructura arterial lo mismo aquí ¿sí? estructuras vasculares por supuesto vamos a encontrar entre las distintas vamos a hacer un poquito menos de aumento ¿sí? y aquí estamos en el epididimo ¿sí? en este corte de epididimo aquí vemos prácticamente no vemos espermatozoides miren qué bonito aquí vamos a hacer un zoom aquí que vamos a ver una imagen muy profunda miren qué bonito ¿sí? este desilio ¿sí? de esta estructura del epididimo si nos alejamos otra vez y volvemos aquí vamos a ver esta porción de la red de testis de la que hablábamos hace un ratito estas luces que vemos aquí corresponden a la red de testis también tenemos en la facultad un corte de testículo que incluye estas estructuras ¿sí? que corresponden a la red de testis el primer tramo de conexión ¿sí? con los vasos diferentes con los conductos diferentes que recién veíamos con el doctor en la presentación la red de testis este conjunto de vasos rectos ¿sí? con un epitelio más bajo el epitelio verdaderamente el epitelio que da lugar desde el epitelio seminífero a las estructuras que conducen los espermatozoides fíjense es un epitelio bajo ¿sí? se lo describe como un epitelio cilíndrico bajo ¿sí? y se aprecia entre todas las estructuras de la red de testis todo este estroma conectivo bien denso miren lo que denso que es todas fibras de tejido de colágeno en el tejido conectivo ¿sí? vamos recorriendo ahí ese epitelio diferenciado en los conductos que permiten el pasaje de los productos de la espermatogénesis en los túbulos seminíferos a los túbulos diferentes al conducto del epididimo y al conducto de esperes ¿sí? esta zona que vemos ahí es la que corresponde a la red de testis ¿vamos bien? ¿hay alguna pregunta chicos? acá en el chat muy bien acá está el link muy bien de Angélica les comparte el link de la de la de la de la Nacional Autónoma de México ¿sí? a mí me gusta mucho ese atlas las explicaciones son escuetas pero tienen muy buenas fotografías y son imágenes histológicas que son asimilables a las que utilizamos ¿sí? fíjense acá hay tejido adiposo digamos podemos recorrerlo todo el preparado encontrar distintas estructuras ya conocidas vasos sanguíneos miren estos vasos sanguíneos enormes podemos seguir todo el trayecto aquí de este vaso sanguíneo aquí continúa ¿ven? ¿sí? estas corresponden arterias por el tenor de la pared tejido adiposo tejido conectivo ¿sí? de la túnica albuginea perfecto ya podríamos pasar entonces ¿hay alguna pregunta chicos? yo voy medio hacia la corrida pero tal vez pueda haber una ¿alguna pregunta? ¿parece algo en el chat? no no profe perfecto muy bien bueno vamos a pasar entonces ahora a la descripción aquí me voy a pasar directamente acá el conducto deferente me lo voy a pasar ping pong el conducto deferente y acá estamos en vesícula seminal voy a ir a esta imagen de vesícula seminal imagen parecida a la colección histológica de la cátedra si las hay porque nosotros tenemos unos cortes de vesículas seminales que parece esta foto parece sacada en uno de nuestros cortes fíjense esto es la imagen histológica de vesícula seminal voy a ampliar de vuelta aquí muy bien este corte en este corte histológico de vesícula seminal vemos una una parte una sección de la estructura tubular que constituye la vesícula seminal si vesículas seminales en realidad son estructuras glandulares tubulares enrolladas que parecen tener múltiples luces si pero es por el plano de corte la pared de la vesícula seminal como ustedes ven aquí si es fibroconectiva y tiene también en el estroma células de células vinculares misas y aquí lo que nosotros vamos a ver es hacia la luz esto que nosotros vemos todo este sector que ven aquí ustedes que estoy señalando con el cursor corresponde a la luz de la vesícula seminal y este material rosado que parece que tuviera como unas ondulaciones parecen olas en un lago es producto de secreción de la glándula que queda fijado en el procedimiento histológico en el procedimiento de la muestra y queda además teñido con esta coloración si rosada es decir es un material acidófilo pero esto por supuesto este material podría no estar de hecho podemos tener cortes de vesícula seminal como este que tenemos aquí ¿sí? fíjense que el material en la luz no se aprecia pero quiero mostrar este porque aquí se aprecia muy bien y con la misma el mismo aspecto y coloración que nosotros tenemos en la carta la luz de la glándula está también recorrida invadida por estas proyecciones son unas proyecciones de la mucosa digamos no es correcto decir mucosa son unas proyecciones de la porción secretora adenomérica de la glándula hacia la propia luz de la glándula muy similares a las proyecciones que nosotros vamos a ver en trompa o lo femenino se vio la semana pasada Adrián ¿no? sí la semana pasada sí entonces de la misma de la misma manera que cuando veíamos trompas veíamos esas proyecciones de la mucosa de la trompa hacia la luz de la estructura de la trompa de falopio que eran como unos repliegues de la mucosa repliegues que parecían conectados como por puentes fíjense estos son unos repliegues que están conectados unos con otros estos repliegues sí son clásicos de vesícula seminal se proyectan hacia la luz son repliegues de la estructura epitelial secretora de la glándula de la porción adenomérica de la glándula el adenómero es la porción secretora de una glándula exópera y este adenómero tiene proyecciones epiteliales hacia la propia luz de la glándula lo que aumenta la superficie secretora en esta estructura glándular dura el epitelio es un epitelio secretor de tipo cilíndrico en algunos textos también descrito como pseudoestratificado pero mírenlo si nosotros lo vemos aquí esto fíjense las células epiteliales esto sería luz de la glándula esto que vemos aquí es material secretor de la glándula y aquí tenemos todas estas células células como todas las células epiteliales sobre todo las cilíndricas células muy polarizadas ¿qué quiere esto decir? que estas células tienen un ordenamiento de la estructura de los componentes celulares desde la base a la parte apical ¿sí? donde están cuidadosamente ordenadas todas las organelas fíjense los núcleos dispuestos en la porción basal para dejar hacia apical disponible toda la estructura citosólica disponible para la localización de las estructuras vinculadas a la secreción del producto de la glándula estas son glándulas que producen un material proteináceo de secreción de modo que las estructuras vinculadas a la producción de esas proteínas es el sistema de endomembranas queda ese sistema de endomembranas desde el núcleo retículo endoplasmático rugoso complejo de Golgi el sistema de tráfico vesicular hacia la porción apical de la célula ¿sí? por lo cual estas células necesitan un ordenamiento citosólico importante son células muy polarizadas y aquí en esta imagen se aprecia muy bien estas granulaciones que nosotros vemos en la porción apical de estas células dentro de estos puntitos que ahí sí se aprecian corresponden a las vesículas de secreción que van a ir volcando el contenido secretorio al espacio luminal de la glándula ¿podrías repetir lo que sería como el concepto de polarizada? una célula polarizada es una célula que tiene un ordenamiento de su infraestructura en relación a la función que esta célula cumple ¿sí? la célula decimos que está polarizada cuando tiene la porción nuclear en un polo de la célula y la porción secretora en otro polo de la célula tiene es dicho así en una descripción más doméstica tiene todos los órganos ordenados de acuerdo a la función que tiene las células polarizadas suelen ser todas ellas células secretoras algunas pueden ser absortivas pero la mayoría de las células secretoras tienen una polarización tienen un orden desde basal a apical que tiene que ver con esa función secretora la polarización celular es una característica predominante en las células epiteriales ¿sí? muy ordenado la estructura citoplasmática en una célula cilíndrica ¿sí? una célula no polarizada podría ser un fibroblasto un fibroblasto es una célula secreta ahora dado su relación con el entorno su morfología y las direcciones en las que puede secretar sus productos de secreción no necesita tener orientados los retículos y complejos de Golgi hacia ningún lado con tener el núcleo en el centro es suficiente ¿se entiende esto? ¿sí? ¿queda claro? ahí quedó claro gracias claro quizás también en realidad por ahí el término polarizado hace pensar o que se está haciendo alusión a carga eléctrica y no tiene nada que ver en realidad en este caso sino es solamente una acomodación de las organelas de acuerdo a la función claro exactamente ¿sí? fíjense que bonito se ve en este corte ¿sí? un vaso sanguíneo ahí adentro muy lindos los eritros ¿sí? este corte ya les digo este es el corte clásico si estuviéramos en la facultad hoy estaríamos viendo un corte exactamente igual ¿sí? vesícula seminal aquí tenemos otro corte de vesícula seminal también otra vez estas estructuras replegadas hacia la luz fíjense que no todos los cortes necesariamente tienen ese material celular proyectado hacia la luz y en el estroma ¿sí? que rodea a esa glándula encontramos predominantemente tejido conectivo aunque también células musculares deslizas vamos ahí al microscopio vamos a volver a ver si me deja volver sí muy bien me dejo volver muy muy bien vamos a buscar aquí vesícula seminal acá tenemos un corte de vesícula seminal voy a correr acá perfecto fíjense acá la panorámica de vesícula seminal lo que nosotros estábamos viendo recién era como un sector aquí en el corte que veíamos recién que era tan parecido que yo les decía al de la facultad era como ver este sector nada más ¿sí? voy a bajar esto voy a volver aquí esto ¿ven? acá tengo pared acá tengo las proyecciones secretoras del epitelio del adenómero vuelvo al atlas ¿sí? es como si estuviéramos viendo esta sección ahora me voy a acercar ¿sí? estas fíjense cómo proyecta repliegues ese epitelio secretor al interior de la estructura tubular que es la glándula en esta glándula en particular fíjense que no hay este material proteínáceo contenido se ve la luz blanca es decir ¿qué quiere esto decir? que no es obligatorio que ese material proteínáceo de secreción rosado se materia la celular y la luz esté presente en nuestros preparados y la cátedra están más no es obligatorio vamos a acercarnos un poquitito aquí a ver más de cerca miren estas ramificaciones ¿ven? estos repliegues son característicos de vesículas seminales característicos característicos a la secreción cooperar a la secreción del producto que de la glándula vamos a acercarnos un poco más aún vamos a mirar más de cerca el epitelio miren qué bonito ¿sí? entonces aquí tenemos esto es predominantemente tejido conectivo aquí vemos algunas células musculares lisas estas que ven aquí son células musculares lisas recuerden la célula muscular lisa es muy sencilla de apreciar por el núcleo fíjense acá no puedo obtener más zoom pero este núcleo si ustedes lo miran con cuidado este que estoy señalando aquí es un núcleo ovalado de coloración de tensión pálida donde ahí en la punta del dedo está señalado ahí el núcleo voy a sacar la manito del cursor para que ustedes lo vean ¿se aprecia? sí profe sí profe bueno muy bien recuerden que distinguir fibroblastos de células musculares lisas tejido conectivo de tejido muscular liso es una habilidad central porque estos dos tejidos dada su acidofilia y su apariencia nos dan trabajo aquí entonces sosteniendo el epitelio este tejido conectivo que produce estas proyecciones y miren el epitelio secretor cilíndrico simple las celulitas secretoras como las que veíamos recién en esos repliegues en algunas zonas se puede ver pseudoestratificado por eso otra vez en algún texto lo pueden encontrar descrito como pseudoestratificado ¿sí? ¿estamos? ¿de acuerdo? ¿hay alguna pregunta de vesícula seminal? muy lindo este corte de vesícula seminal muy muy lindo es importante digamos la presencia de músculo liso en la vesícula por la función que cumple la vesícula biliar la vesícula biliar la vesícula seminal en realidad porque sobre todo por ejemplo en el proceso de eyaculación tienen que vertir digamos el contenido que es bastante importante en fructuosa para la para permitir facilitar el metabolismo de los espermatozoides que transcurren por el cordón espermático o sea que realmente necesita esas fibras musculares que aunque no es importante la pared muscular pero sí es importante funcionalmente digamos claro exactamente bueno sin más dilación nos vamos a ir ya a próstata esta que vemos aquí ya estamos en próstata ¿sí? acá tenemos un corte de próstata ¿sí? esto en apariencia sí desde esta desde esta perspectiva es muy parecida a la vesícula seminal que veíamos recién vamos a ver aquí ¿sí? acá tenemos fíjense este es el epitelio de próstata vamos a ir a una perspectiva más general acá tenemos un corte de próstata con menor aumento en próstata también múltiples luces ¿sí? ya no con estas prolongaciones que veíamos tan alargadas esas prolongaciones que veíamos en el círculo seminal pero sí es una luz replegada que muestra estos replegues es una luz irregular toda la porción adenomérica tiene esta luz irregular esta es una glándula tubular 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 ven acá el cuerpo de la próstata que es muy rico en todo este estroma fibromuscular ¿sí? y en este corte en particular se aprecian estas estructuritas que son las congresiones calcáreas o calcoporitos yo no los he visto nunca en los cortes que tenemos histológicos en la cátedra yo no sé si vos habrás visto alguno Adrián no nunca encontré en los cortes histológicos de la cátedra más son un signo habitual sobre todo acompañado puede ser con la edad aparezcan más sí o sea tiene relación digamos porque son detritus digamos celulares y productos digamos de degradación que quedan en la luz para conformar los cuerpos amiláceos claro exactamente cuerpos amiláceos efectivamente aquí entonces los vemos fíjense que si bien es habitual en un corte de próstata no es un criterio diagnóstico confiable porque podríamos tener una próstata sin esos cuerpos ¿sí? sin esas concreciones entonces aquí tenemos otra imagen de próstata también con esas estructuras mírenlas ahí en la luz ¿ven? ¿sí? siempre son estructuras que tienen como una especie una apariencia de capas conséntricas las estructuras las estructuras glandulares tienen estos repliegues que no son como los que veíamos en vesícula seminal y el epitelio miren es un epitelio cilíndrico simple con las células las células de la de próstata el epitelio de próstata es fácilmente distinguible del de vesícula seminal porque las celulitas del epitelio clásicamente tienen esta cromatina tan laxa esta apariencia tan traslúcida fíjense que estos núcleos son de una coloración lila pálida ¿sí? parecen hasta traslúcidos y tienen las celulitas esta parte superficial de la célula tienen como como una como la parte la porción apical redondeada les decimos células en domo el domo es como la cúpula de una construcción ¿sí? entonces estas celulitas tienen siempre esta apariencia redondeada en la porción apical parece un epitelio pseudoestratificado que otra vez en algún texto está descrito como como pseudoestratificado porque en el plano de corte la densidad de células en el plano de corte por ahí me hace pasar me hace dar la apariencia de que hubiera más de una capa de células como ustedes pueden ver aquí en esta parte parece que hubiera varias capas de células ¿ven? pero es el plano del corte por cómo ha pasado entonces vamos a ir aquí tenemos otro corte ¿sí? la apariencia de la glándula y vamos a ver ahora estas concreciones calcáreas ¿sí? estas estos posamiláceos ¿sí? que fíjense que siempre tienen como una característica de capa concéntrica que pueden no estar en el corte alrededor de las luces de las glándulas este estroma fibromuscular y aquí otra vez cuando nos acerquemos bien en el microscopio virtual vamos a ver vamos a poder distinguir tejido conectivo de tejido muscular bueno vamos acá vamos acá tenemos sí acá tenemos una con hematoxilina porque también hay un corte contricrómico de Mason vamos a ver acá tenemos lágrima acá tenemos próstata ¿sí? próstata próstata ¿sí? muy bien acá tenemos esto debe ser uretra Adrián uretra uretra prostática exacto por ahí lo que por ejemplo puede plantearse una dificultad en diferenciar recicla seminal y próstata si usted con un nivel de resolución digamos así alto prácticamente lo ven muy similar pero con este nivel de resolución prácticamente nada ustedes observan que en realidad el parénchima el estroma fibromuscular que tiene es muy importante rodeando digamos a la parte glandular entonces ahí ya yo me puedo ubicar de que estoy viendo próstata y no vesícula seminal tal cual tal cual a cuento de lo que dice el doctor retengan esta imagen voy a hacer voy a ir voy a hacer para atrás y voy a abrir la imagen de vesícula seminal que habíamos visto recién la voy a abrir en una ventana nueva voy a volver a próstata aquí esta es la imagen de próstata y esta es la imagen de vesícula seminal que veíamos recién miren la vesícula seminal tal y como les decía el doctor miren desde el menor aumento que aspecto diferente tiene la vesícula seminal aquí de la próstata aquí menor desestroma luego cuando nos acertamos un poquitito más a la luz de los adenómenos vemos otras diferencias pero ya desde el menor aumento se aprecia una diferencia sustancial esta es la utilidad maravillosa que tienen estos microscopios virtuales por un lado y además siempre la recomendación estemos trabajando con microscopios virtuales estemos trabajando con microscopios ópticos en el aula siempre empezamos del menor aumento siempre de lejos hacia el detalle esa es la perspectiva mejor que podemos tener me estoy quedando sin batería es la perspectiva mejor que podemos tener a la hora de trabajar ¿sí? en este en microscopía vamos a acercarnos un poquitito acá a la porción secretora de la glándula también nos acercamos miren el estroma bien ácido un estroma fibromuscular tiene que ser acidófilo si no es acidófilo no es un estroma fibromuscular ¿sí? porque un estroma fibromuscular tiene abundante tejido conectivo con muchas fibras colágenas y fibras musculares lisas todo acidofilia pura aquí las luces de las glándulas el epitelio secreto vamos a acercarnos un poquito más y acá tenemos miren un panorama interesante para poder ver el epitelio que no se aprecia típicamente como un epitelio cilíndrico simple aquí miren en esta zona parece que fueran núcleos a diferentes alturas y en esta zona ¿sí? esto se ve como un epitelio en esta porción se aprecia que es un epitelio cilíndrico simple ¿ven? pero esto es por la densidad celular recuerden las celulitas ahora vamos a buscar un zoom ¿sí? con esta parte apical redondeada células en domo ¿sí? miren que redondeadito que es ahí no se ve tanto como en el preparado de recién pero ahora vamos a encontrar alguna zona donde se aprecie bien esa apariencia domótica del epitelio crostático miren aquí ¿sí? tienen la porción apical de las células si yo tuviera que dibujarlas dibujaría todas estas redondeces ¿sí? típico de próstata miren aquí esta proyección domótica del epitelio es típico de próstata lindo tip para para identificarlo siempre es un tip que me ayuda para aclarar ¿no es cierto? no es un criterio diagnóstico ¿eh? es un un yete que vamos aprendiendo miren aquí miren las celulitas estas si las tengo que dibujar miren esta porción apical redondeadita ¿sí? lo mismo aquí ¿ven? es hermoso el epitelio prostático las porciones en las que se ven claramente el citoplasma acidófilo pero claro escasa apetencia tintorial los núcleos en la porción basal células polarizadas por supuesto ¿sí? y esta estroma fibromcular ¿sí? un denso estroma fibromcular que vemos aquí ¿sí? aquí en la región que teníamos acá era más fácil distinguir miren estos son núcleos de células musculares lisas ¿sí? leí homeocitos se llaman también ¿sí? leí homeocitos el nombre técnico de la fibra muscular lisa rasgo miocitos el nombre técnico de la célula muscular estriada esquelética cardiomeocitos el nombre técnico de la fibra muscular estriada cardíaca ¿sí? las fibras musculares lisas con estos núcleos típico núcleo vamos a darle el mayor son posible miren típico núcleo miren la apariencia de ese núcleo si yo lo tengo que dibujar por eso dibujar en histología es tan importante lo pintaría claramente y dibujaría esta diferenciación aquí que corresponde al núcleo acá tengo otro núcleo de fibra muscular lisa acá tengo otro núcleo de fibra muscular lisa aquí tengo otro los distingo de estos núcleos miren estos núcleos más apretados más pignóticos de los fibroblastos esto es tejido conectivo propiamente dicho y esto es tejido muscular ¿sí? ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ¿vamos a la uretra prostática? ya que la tenemos a mano vasos sanguíneos aquí venas y arterias miren podemos aquí ir comparando el tenor de las paredes miren esto que ven aquí es una vena esto que ven aquí es otra vena estas son arterias vamos avanzando un tema vean el tenor de la pared de la arteria comparado con la pared de la vena una de las distinciones entre arterias y venas ¿sí? el espesor de las túnicas que constituyen su pared la túnica muscular y a veces elástica de las fibras de las arterias es de tal tenor que no se deforman no se colapsan por lo general mantienen su estructura redondeada ovalada en cambio en la vena se deforma la pared con el procesamiento ¿sí? porque la pared es más delgada vamos a la uretra por un poquitito yo estoy fascinada con estas microscopias virtuales me encantan uretra prostática aquí nos acercamos vemos la luz y aquí vamos a encontrar un epitelio en uretra prostática que corresponde a un epitelio a un urotelio ¿sí? acá tenemos otro epitelio lo repasamos ¿sí? este es un epitelio clásico de las vías urinarias el epitelio que le llamamos también epitelio de transición ahora vamos a ver otro otro corte de uretra peniana esto que vemos aquí no es un epitelio secretor como ustedes pueden ver fíjense que tengo células aquí miren estas celulitas como triangulitos estas celulitas que se llaman células en paraguas ¿sí? el epitelio del urotelio que lo vamos a ver en más detalle cuando veamos el sistema urinario es un epitelio estratificado es un epitelio cuya la configuración celular la configuración de sus células varía de acuerdo al estado de extensión del órgano tenemos algunas células en raqueta y algunas células en umbrelas y en paraguas ¿sí? la organización del urotelio vamos a ver una zona que no está en rota está bastante bastante maltrecha la urotelio ¿sí? es un epitelio estratificado este no es un epitelio secretor un epitelio secretor siempre es un epitelio simple hay alguna excepción de epitelio secretor estratificado pero en términos generales los epitelios secretores son simples este es un epitelio estratificado ¿sí? es un epitelio que tiene esta apariencia esta morfología porque trátase de una luz que se distiende y se contrae de acuerdo a la funcionalidad y es un epitelio que está adaptado para esa variación ¿sí? aquí entonces aprovechando el corte de próstata la uretra prostática y ahora vamos a ver aquí uretra apeneana acá tenemos uretra prostática también fíjense ¿sí? en medio de la próstata acá estamos en el atrás de la UNAM ¿sí? así que no tengo posibilidad de zoom me voy a acercar un poquitito acá para ver parte ¿sí? de la uretra prostática con un tricrómico esta es una tensión tricrómica como la que veíamos en la clase pasada que fíjense como pone en el manifiesto todas las fibras colágenas de color azul y aquí este epitelio que ya no es epitelio secretor sino es urotelio ¿sí? epitelio de transición vamos a ver aquí ¿es uretra peniana u uretra prostática? esto además parece uretra peniana habría que mirarla bien ¿sí? no tengo más zoom pero acá ¿sí? un acercamiento aquí al epitelio urotelio este ya no es epitelio secretor como decíamos este es un epitelio estratificado epitelio de transición aquí hay una glándulita intrapitelial ¿sí? y aquí todas las celulitas que corresponden al epitelio de la uretra pintado de azul fibras colágenas porque está teñido con un tricrómico ¿sí? preguntas hasta aquí chicos a ver aquí hay algo en el chat bien bueno no hay preguntas chicos ¿cómo venimos con esta descripción? la descripción histológica que nosotros estamos haciendo muchas veces ustedes lo que pueden hacer en estas clases que estaría muy bueno que lo podamos hacer es que conforme nosotros les vamos mostrando aquí en pantalla la imagen histológica fíjense que ustedes tienen la posibilidad de salir de pantalla completa cuando están mirando la presentación pueden salir de pantalla completa les queda la posibilidad de achicar la pantalla que se les está presentando y ocupar la mitad de la pantalla aquellos que estén con computadora con lo que estamos mostrando y la otra mitad de la pantalla con el atlas virtual entonces pueden ustedes ir recorriéndolo mirándolo en el atlas virtual identificando estructuras similares y si surge alguna duda de alguna estructura pueden consultarla con nosotros es una gran utilidad que tienen los microscopios virtuales para aquellos que estén disponiendo de una PC por supuesto para trabajar aquellos que estén conectados con el celular lo que pueden hacer es luego de la clase hacer una conexión con el celular también ¿sí? Preguntas chicos recuerden que la colección de imágenes de la cátedra está disponible en PEDCO que son fuertes de atlas propios están tan organizaditos como estos pero están preguntas consultas dudas y comentarios a ver los escuchamos yo quería saber si van a subir guías de esto porque al menos a mí me sirven bastante para hacerlas antes de la clase y ya tener algunos conceptos vistos porque de estas no subieron creo o yo no las encontré en PEDCO al menos siempre tuvimos guías de todos los temas inclusive de los de histología no se han remozado esas guías son las mismas que las que trabajábamos en años anteriores lo que no sé es si están visibles para los estudiantes o no porque la profe Natalia Pires era la que iba a encargarse de visibilizar los documentos yo me voy a comunicar con ella y le voy a pedir que si están visibles que les avise por Facebook vieron que hay un Facebook de la cátedra que les avise por Facebook donde pueden encontrarlas y si no que las visibilice para que ustedes puedan ir haciendo el estudio de la parte histológica de la cosa predominantemente las guías de estudio abordan sobre todo la parte embriológica pero también tenemos guías de estudio para la histología sí, sí porque yo vi y subieron hasta lo que es genital femenino por eso bien, bien yo me voy a comunicar con la profe Nati para preguntarle que ella es la que administra esas el sitio de PEDCO y la que se ocupa de subir los materiales y así la tienen disponible cuanto antes aquí en la la parte histológica la habilidad es de ver acá sobre todo se trata de que ustedes se encuentren con una imagen histológica y puedan hacer básicamente tres cosas identificar aspectos tintoriales pueden distinguir zonas de acidofilia de vasofilia en ciertas estructuras que ofrece la imagen donde lo veo más parejito menos parejito más celular menos celular con más núcleos con menos núcleos las estructuras nucleares más separadas más apiñadas poder apreciar esas texturas para poder luego identificar tejidos la primera habilidad entonces es esta de poder ver coloraciones y texturas para poder identificar tejidos una vez que identifico los tejidos digo bueno acá lo que yo estoy viendo claramente es tejido con el tejido acá lo que claramente estoy viendo es tejido muscular acá claramente estoy viendo un epitelio ¿qué epitelio será? ¿será simple? ¿será aplicado? ¿será cilíndrico? ¿será plano? una vez que tengo identificados los tejidos yo ya puedo hacer una composición mental del órgano que se trata porque cada órgano tiene una serie de tejidos que los constituye ordenado de una determinada manera ¿sí? entonces no voy a encontrar epitelios planos ratificados de próstata de ninguna manera ¿sí? entonces si yo encuentro un corte con epitelio plano ratificado y una glándula no va a ser tengo que empezar a pensar en órganos que tengan la necesidad de tener un revestimiento epitelial plano ratificado serán órganos de tránsito serán órganos de recubrimiento no lo sé eso ese resto de la información me lo va a dar el resto de los tejidos que componen ese órgano y cómo están dispuestos para ello siempre es fundamental la perspectiva en zoom ¿sí? desde más lejos a más cerca ¿sí? desde el menor aumento al mayor aumento no precipitarse nunca ni en la microscopía virtual ni en la microscopía con el microscopio con la herramienta al aumento más potente ¿sí? esa habilidad esa capacidad de ver es una habilidad que se desarrolla de una manera de solo uno mirando preparado mirando a Atlas utilizando el microscopio virtual mirando a Atlas utilizando el microscopio virtual siempre ayuda muchísimo dibujar lo que estoy viendo una vez me parece que está claro que lo entendí todo lo dibujo lo copio lo dibujo porque cuando copio dibujo presto atención a los detalles aprender a ver coloraciones y texturas tengo que estar atento para poder prestar atención nada como copiar nada como copiar para atender a los detalles ¿sí? entonces esa digamos es una muy buena estrategia de estudio de la histología que les va a servir no solamente para esta asignatura sino también para la patología ¿hay alguna otra consulta? chicos ¿hay dudas? ¿quieren ver algún otro preparado? ¿quieren repasar alguna otra cosa? las clases de ustedes pueden disponerla como ustedes quieran nos quedan 40 minutos los que quieran desconectarse que ya sienten que han digamos ya completado la 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 cuestión que abordamos hoy pueden hacerlo y los que quieran hacer alguna consulta pueden hacerlo bueno me alegra que les haya sido útil Tornanda es una buena cosa vincular la embriología no me quedo la diferencia claro la diferencia entre las uretras no 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 la diferencia entre las uretras es predominantemente anatómica desde la perspectiva del epitelio que les constituye ¿sí? luego la uretra prostática está inmersa en una continuidad de estroma de la glándula prostática y la uretra peniana está ubicada ahí en la imagen de pene que les había mostrado el profesor está ubicado en relación al cuerpo esponjoso ¿no es cierto? claro ¿eh? sí sí pero el epitelio es el mismo ¿eh? ambas están reestidas por un urotelio ¿sí? pasa que si yo veo el contexto puedo ubicarme en qué porción estoy si peniana o o prostática ah el vaso diferente yo ya he visto claro estoy impartiendo esta imagen para que a ver si lo pongo conducto diferente perdón me lo voy a separar completamente claro con ese nivel de con ese nivel de resolución ustedes fíjense que ven una estructura totalmente diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora ¿sí? ahí se me fue a ver un problema técnico capaz que te lo aumentó parece que sí te hizo un zoom sí te mando te mando al 40 por mi parece ahí está fíjense que en realidad están viendo ahí ¿no? sí sí perfectamente yo lo que destaco en esta en esta imagen este por supuesto sin aumento entonces yo me encuentro con este preparado donde veo prácticamente una una zona totalmente digamos así con una determinada afinidad tintorial como decía hoy la profe yo en base a la afinidad tintorial ya puedo ir digamos orientándome fíjense que esta zona todo el espesor de la pared de esta estructura tiene una afinidad tintorial muy diferente a la que tiene esta otra zona que es lo que delimita una luz entonces ya ahí yo estoy me estoy ubicando que los componentes de digamos de este tejido o de esta estructura son tejidos diferentes en realidad porque tienen afinidad tintorial diferente esto corresponderá a algún componente y esta otra imagen que estrellada que hay en el centro corresponderá a otros componentes celulares en este caso por ejemplo esta es la luz del conducto diferente y esta es la pared del conducto diferente la pared si ponemos a mayor aumento vamos a reconocer que tipo de componente tiene la pared a ver si se ubica ahí está ahora cuando termina de descartar la imagen se ven muy bien ven como difiere digamos el componente de esto que es el epitelio en este caso del revestimiento de la luz del conducto diferente y de esto que es la pared si que es lo que decía hoy la profe cuando decía bueno nosotros con la afinidad tintorial ya nos tenemos que digamos orientar si el conducto diferente prácticamente es un conducto constituido por fibras musculares lisa que tienen la función justamente de generar una motilidad para que lo que el contenido de la luz pueda ser trasladado transportado a través del conducto diferente desde el testículo hasta la uretra peniana en realidad bueno no sé si surgen algunas preguntas porque ya vimos casi todo el epitelio Adrián es el mismo epitelio que nosotros encontrábamos en epididimo en epitelio cilíndrico simple con estereocilios claro fíjense que por ejemplo en las últimas imágenes que vimos nosotros estábamos viendo uretra uretra prostática o uretra peniana el epitelio también es cilíndrico simple pero esta tiene la diferenciación digamos en la luz apical en el polo apical de la célula que va a tener digamos la posibilidad de ayudar a cumplir la función que tiene esta parte del órgano o del aparato bueno alguna otra duda hola yo tengo una duda en el libro decía en lugar de pseudo estratificado decía pseudo cilíndrico ¿se refiere a lo mismo a esa idea de que como están a distintos niveles? sí yo pseudo cilíndrico es una palabra que la escuché yo por primera vez el año pasado ¿en qué libro estuvo consultando usted Francisca? en el ROS ah sí 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 bueno yo el ROS el último ROS que consulté está un poco más desactualizado la palabra pseudo cilíndrica es sinónima de 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 a a a no me parece la palabra más feliz me parece que eso es un problema de traducción sí que es un problema de la traducción porque ROS es un libro cuyas ediciones y reediciones salen primero en inglés y luego un equipo técnico las traduce en español pseudocilíndrico parece un epitelio que fuera falsamente cilíndrico y acá lo que es falso no es que sean cilíndricas las células sino que sean estratificadas así que el epitelio es decir lo falso es del epitelio no de las células ¿sí? entonces es falsamente estratificado por eso es más adecuado técnicamente decir pseudostratificado que pseudocilíndrico luego en el ROS aparecen como sinónimos sí así que refieren a la misma cosa en el ROS en este en este texto sí que yo ya le digo la primera vez que los escuché a los estudiantes referirse al epitelio como pseudocilíndrico fue el año pasado así que debe ser una edición muy nueva de ROS ah bien gracias ¿sí? es mejor que ustedes le digan pseudostratificado está bien eso es inequívoco eso es universal es inequívoco en todos lados le van a entender igual si usted dice pseudostratificado muy bien entonces el urotelio es un tejido cilíndrico no el urotelio es un epitelio estratificado no es cilíndrico las células tienen formas irregulares ¿por qué? porque en el urotelio las células hay varias capas de células así que ciertamente es un epitelio estratificado no apoyan todas en la aránea hay algunas células que apoyan arriba de otras células encontramos células de distintas morfologías pero ¿cuál es el problema con el urotelio y las células de distintas morfologías? que la morfología de estas va a estar en relación a la distensión del órgano porque los urotelios revisten órganos que se entienden mucho ustedes imaginen la vejiga está dispuesta está revestida por este epitelio cuando está pletórica está distendido el órgano y cuando se evacúa el contenido de la vejiga cuando se vacía la vejiga el epitelio no está distendido entonces ese epitelio adquiere distintas apariencias ¿sí? vistas al microscopio por supuesto porque estamos todos siempre hablando de epitelios que nosotros vemos al microscopio así que lo tenemos que sacar del lugar donde está en vivo tienen distintas apariencias si el órgano estaba distendido cuando se fijó en la muestra o si estaba relajado cuando el órgano está distendido esas células se ven más aplanadas más chatas parecen más achatadas no es un epitelio plano las células se ven como más achatadas porque como están muy agarradas entre sí por uniones oclusivas ¿sí? y desmosomas son estas uniones que le permiten a las células no separarse entre sí son recuerden las uniones oclusivas de las uniones célula 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 de tipo de los desmosomas son como broches que vieron de la misma manera que los broches y los guardapolvos esos broches redonditos que permiten mantener las dos hojas del guardapolvo juntas bueno los desmosomas de la misma manera entre célula y célula son puntos de unión que no se separan entonces las células se pueden distender sin separarse las células las células del urotelio tienen muchos desmosomas y uniones oclusivas entonces cuando se distiende el órgano las células se pueden estirar y cambian de forma se ven más alargadas más achatadas pero no se rompen no se rompe el epitelio no se disrumpe la continuidad del epitelio y cuando el órgano se relaja esas células que estaban tan alargadas se ven se redondean sobre todo en la superficie que se proyecta las células que están en la porción superficial que se proyecta la luz del órgano entonces adquieren esa forma como en sombrilla se ven como sombrillitas y las porciones intermedias se ven como raquetas si raquetas parecido vieron al simbolito que se utiliza en google para marcar una localización que parece un globito así se ven esas células en raquetas entonces es un epitelio muy polimórfico con células de distintas formas no le puedo decir cilíndrico no le puedo decir plano no le puedo decir cúbico porque las células tienen una morfología irregular tienen distintas formas y además esa forma varía de acuerdo al estado de extensión del órgano por eso este epitelio estratificado tiene nombre propio se llama urotelio o epitelio de transición se llamaban antes también se utilizaba el término epitelio de transición para nombrar porque parecía que había una transición entre tener muchas capas y tener pocas capas cuando las células inclusive se estiran cuando el órgano está distendido pareciera que tuviera menos capas el epitelio y cuando está relajado parece que tuviera más capas pero esto es una apariencia porque las células no se están moviendo de lugar así que el urotelio es un epitejido estratificado no es pseudoestratificado es estratificado con células muy polimórficas por eso recibe el nombre de urotelio para terminar la aclaración sin aburrirlo un epitelio pseudoestratificado es siempre un epitelio simple en los epitelios pseudoestratificados todas las células descansan sobre la lámina basal entonces un epitelio pseudoestratificado es un epitelio simple no un epitelio estratificado pasa que tiene la apariencia de una estratificación porque los núcleos de las células están a diferentes alturas porque las células tienen en sí diferentes alturas una célula más bajita tiene el núcleo más abajo una célula más alta a lo mejor lo tiene en la porción medial entonces ven los núcleos como a diferentes alturas ¿queda más claro Manuel? bien muy bien muy bien bárbaro muy bien ¿hay más preguntas chicos? ¿alguna otra cosa? ¿que quieran consultar? la modalidad esta de microscopía digamos este microscopio virtual tiene la ventaja a diferencia de lo que por ahí algunos que ya cursó la materia puede hacer la comparación y otro que no cursó no tiene digamos así no está en condiciones de hacer la comparación yo creo que facilita mucho más poder contar con la microscopía virtual porque nosotros una de las falencias que teníamos en la cátedra con respecto a preparados que teníamos limitación en la cantidad de preparados y limitación en la disponibilidad de microscopios nosotros acá por ejemplo bueno por supuesto estamos recién en la segunda semana en estaología pero cuando ya transcurran los tiempos ustedes se van a familiarizar tanto con la microscopía virtual que prácticamente no nos van a quedar tejidos u órganos preparados sin ver entonces contamos con esa ventaja nosotros en esta instancia yo por ahí a veces parece ser que estamos en desventaja pero veo que estamos en ventaja nosotros en la cátedra por la disponibilidad de material de estudio en realidad así que yo creo que ustedes que aquellos que no tuvieron nunca microscopía óptica puedan sentirse digamos con esa favorecidos ¿no? con esta modalidad está bien es cierto respecto al parcial yo no no tengo definido si es el 14 o el 15 no sé vos Adrián porque yo no pude estar en la reunión el viernes el jueves perdón es en esa semana sí es en esa semana pero no claro la fecha no la tengo cierta ni la modalidad ni la modalidad así que pero quédense tranquilos que les vamos a avisar en tiempo y forma por todos los medios disponibles estén revisando siempre recuerden que la vía de comunicación oficial es PEDCO pero ahora tenemos esta herramienta adicional que es el Facebook que es más más cómodo más accesible para el teléfono así que les vamos a avisar con con adecuada anticipación para que ya puedan ir organizando sus tiempos ir previendo sus horarios muy bien bueno bueno chicos si no hay más preguntas quieren este podemos ir cerrando bueno muy bien bueno Paola no de nada gracias a ustedes por estar muchas gracias por estar por participar recuerden que todas las dudas de esta clase o de las anteriores que vayan surgiendo las pueden evacuar en este espacio estamos a disposición así que bueno cuando ustedes dispongan y si no nos encontraremos la próxima bueno gracias chicos gracias por estar gracias por participar por estar